Para el Fai Clotin de las 11 vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fai Clotin listo para comérselo todo entero. Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. C. Cacho Rubio. Carmen. Barbieri. C. H. Yota. C. Y. Dito. D. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás? ¿Te acordás de mí cuando dijiste Chota? Claro, loco. Vamos bien. F de Forricardo Farro Monifazo Guido Su Hoy lo que voy a contar tiene un poco que ver Es como si contara la vida de un Guido Zuller De los años 50 Bueno, más o menos de esa época, Guido Zuller ¿Quién sos vos? Pero yo tengo una vida que cuando la escriban ¿Quién sos? Agarrate, ¿sabés quién soy yo? Y te lo digo cantando ¿Quién es? No sé Escúchate, escúchate ¿Quién sos? Soy la barbita La maestra de glamour Te lo enseño todo a vos Este hermoso abecedario Soy la barbita Es papada de glamour Te salpico todo a vos Y mi adorada de famosos Guau Guau, guau Pero no, che No seas mentiroso Tanto alcance lo tengo, che Por favor Hoy les voy a hablar de un personaje Que se llama Jacques de Bascher Que ustedes se imaginarán Bueno, me voy al 1700 1800 1800 1800 no Al siglo pasado Al 1900 Me voy Acá nomás Acerquita Hace unos años atrás Un libro retrató La historia de esta persona Que era como un hit boy De la época De los años 60-70 Que nada Que calentaba mujeres Calentaba hombres Y se llamaba Jacques de Bascher Dandy del hombre Dandy del chongo El chongo de los hombres Ah, mira vos Porque yo mi francés Mejor te lo traduzco Como lo que yo Nació en Saigón ¿Cuándo? El 8 del 7 del 51 8 de julio El 8 de julio El 8 de julio De Indochina Francesa El padre era gobernador De la provincia De Cholón Era un niño bien Cholón Un niño bien Miembro de la burguesía Francesa Su infancia la pasó En un departamento De un barrio finísimo A las afueras de París Y su castillo familiar Ahí En las cercanías De París Francia Una familia acomodada Acomodada aristocrática Jacques Pero tremenda Tremenda Familia de nobles Pero venidos a menos Hizo el servicio militar Así como lo ves En la armada francesa En Tahiti Donde escandalizó A la tripulación Por acosando Y fue encontrado Oraleando A un cabo Y lo rajaron Oraleando Sí, claro Recapacitó Como Recapacitó Y se alistó Como azafato De Air France Pero Sobre todo Vivió la vida Estuvo de servicio militar Y todo eso En la adolescencia Sedujo a los profesores Directamente Del instituto Donde estudiaba Y Le cayó la ficha De él mismo Que él estaba fuerte Y tenía claro Mi amor Que se podía comer Tanto hombre Mujer Planta Dinosaurio Lo que sea Era consciente De su facha Empezó a tomar Empezó a concientizar Que era Tenía su cuerpo Y su belleza Y su cultura Era un arma De valor Incalculable Esto me va a abrir Puertas Y esto Y que siempre Me iba a ir bien En la vida Así nomás Él lo tenía Claro Clarísimo Era bello Joven Culto Inteligente Educado Y bien vestido Porque tenía plata Era un niño bien Y tenía un guardarropa Altamente sofisticado Tremendo Y se metió En la elite Frívola Adineradísima De los años 70 Se lo veía Siempre pululando Andando por un café Muy conocido de París El Café de la Fer Que era lo más De lo más Y era un aquelarre De gatos Donde iban a tirar La caña A ver si algún viejo O una vieja Agarraba viaje También Se lo veía Agarraba vieja ¿Cómo? A ver si agarraba vieja Lo que sea Lo que sea Lo que sea Yo estoy concentrado De lo mío También También se lo veía Mucho por un boliche gay Donde iban Diferentes clases sociales Ricos Pobres Gays Entre los viejos Ricos Jobres Todo 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 Tardó Tardó En formar Parte de la noche Y el jet set Pero se fue colocando Colocando Y relacionó Se relacionó Con todo el cético Del recordado Andy Warhol Andy Warhol El artista plástico Imaginate Yves Saint Laurent Y todo su séquito Donde la vida Pasaba por ser Que Bello Bailar Reír Vestirse bien Y por supuesto Drogarse Garchar 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 Y lo que sigue Garchar Estamos hablando De un joven Jax Que en los 70 Tenía 20 años Tenía así De los 50 20 y pico Sí 20 y pico 20 y pico Adictísimo a las drogas Y aficionado A la promiscuidad sexual Entregado a todo Todo su vida Consistía en lo que dije Bailar Comerse lo mayor número De tipos posibles Vestirse bien Y todo eso Fue memorable El día Que se presentó En el Maxime de París Un lugar muy famoso De allá Desnudo Solamente Con un frac Pintado en el cuerpo Como un icuatuera Body paint Body paint ¿Qué qué? Body paint Eso Eso Se puso muy abajo La corbata Se puso muy abajo No, no, no Es la corbata ¿Qué señor? Jax era un dandy Casi hasta un punto caricaturesco Porque todo lo que se hacía Todo pintado Era como Ay, show, 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 show Estaba ajeno al mundo Estaba metido en la sociedad Se aseguraba de no tener obligaciones El dinero, el trabajo Y las realidades normales De todos los seres humanos No estaban en sus preocupaciones Claro Mi amor Soy aristócrata Fina y soy linda Hasta que se encontró Con Karl Lagerfeld El famoso diseñador Fue mucho antes De convertirse Lagerfeld En lo que fue El kaiser de la moda Y todo eso Y estar En lo que fue La casa Chanel Nada Fue el trampolín Para rascarse más Y tener más placeres Lagerfeld Se volvió Loco por él Y lo convirtió En su musa Y amante En 1971 La musa se la comió La musarela, claro Lo conoció En la famosa disco gay La que Presentados por la hermana De uno de los amigos Del modisto Ya que tenía en ese momento Como vos Más o menos calculaste 22 añitos Viva vivísima Bocato Y el diseñador Quedó fascinadísimo Por este joven Que tenía encima De todo Lindo cultura Bello elegante Que causaba estragos Estragos era lo más De la noche parisina Era un bon vivant Divino, divino, divino Pero los dos Vivían en departamentos Separados Y nada En 18 años juntos Formaron una pareja Extraña Ultramoderna Un dúo indestructible Donde Según Lagerfeld No hubo sexo Haceme reír Desde su tumba Sin embargo El sexo fue todo En la vida De la persona Que les estoy hablando De Jax Le gustaba comer todo Era irrefrenable Una época giraba En torno a la liberación Una época donde Los 70 Era una liberación sexual La llegada De la píldora Anticonceptiva Y bla 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 Y él estaba Totalmente salido Del closet Y no le importaba Y le encantaba Escandalizar a este maricón Tremendo Todo quería tener Sí, todo es todo Todo, todo, todo Todo, todo Quería tener Poder de todo Desde un policía Un cura Un cura Sin sotana Un jugador De tenis Todo lo que fuera Un actor Un estanciero Todo, todo Giraba abiertamente Con otros En la calle Y organizaba Orgías En la casa Donde la marca Era la furia Principal Giraban los espejos Retrovisores Desde la Harry y Davidson Cuando iban todos En las motos Hacia arriba Y ahí Tomaban como locas No les importaba nada Iba lo loco A cuartos oscuros Que empezaron a surgir En París Subió a bordo De un Concorde El famoso avión El avión Parísino Solamente para irse A Estados Unidos A comerse tipos Así Y entraba Los bolichazos Gays Tremendo Era un burgués Tremendo Y también Iba a por Tom Selec Lo tenemos a Tom Selec El bigote Magnum Iba por magnum No le importaba nada Pero creo que no llegó A comérselo Ni loco Ni un tirito Nada Hubo una fiesta Que le organizó Que se llamaba Black Moratorium Donde era Era un 24 de octubre Del 77 Donde sacudían 1500 personas Y el dress code Era ropa negra Para ser testigos Esto es fuerte No sé si lo voy a contar Pero Con metáfora Con metáfora La primera introducción Bueno No lo puedo decir Ni con metáfora Ni con metáfora Es tan fuerte ¿De qué se trata? La introducción De una cosa a otra Basta En público ¿Qué será? En público En público Claro Por eso citó El Black Moratorium Que es 2500 personas Para hacer todo esto Y San Lorán También lo vio ¿Qué será? ¿Qué será? Después De los que me lo preguntan Se los cuento en privado Le metió el botón En el ojal Nada Sí, todo eso Digo una metáfora Este Yves Saint Laurent Estaba fascinado Con este tipo Ah, también También se metió este Le gustaba el sadomasoquismo gay Le gustaban las relaciones De sumisión Chirlo, chirlo El sexo era él Para tener poder Poder, poder, poder Cuanto más lejos Su alcance estaba Y más excitaba La Jack Fue esto Que lo llevó A seducir A Yves Saint Laurent El diseñador Se encontraba A la deriva No estaba bien Con su novio Y cayó la Jack Y medio que Tuvieron una fogosa Historia de amor Sadoc Samazón Que duró Tres añitos La ex de Yves Lo vio Y se hizo a la boba Pero la Jack Lo amenazó a Jack Que voló Así como una Como una locura La ex de Yves No le perdonó Nunca Que lo haya engañado Con este tipo Se dejara embobar Por este seductor Y así lo denominó Este seductor Afeminado De opereta Le dijo así como loca Por la envidia Por la envidia Como loca Hacia el final Cortó todo el lazo Con el mundo ¿Por qué? Porque se enfermó De VIH Tanta lujuria Y en esa época Tanto dale que va Tanto esto No sabía Le dice Y se Cortó todo el lazo Incapaz De soportar Su declive físico Y que la vieran Derrumbarse Se fue Se fue Se fue como loca Pero Lagerfeld Jamás se alejó De su lado La persona que había Dicho Que tuvo como 18 años con él Que no tuvo nunca Sexo Lo cuidó Lo cuidó Lo cuidó Lo cuidó Totalmente Eso es amor Eso es amor Jamás se alejó De su lado Y en realidad Nunca llegó a recuperarse De la desaparición De Jacques ¿Ya murió? Demasyer fue incinerado Murió de golpe Murió Murió Atacado por Por Sida Por Sida Su madre Se quedó a la mitad La madre de Jacques Se quedó con la mitad De las cenizas Y Lagerfeld Se quedó con la otra mitad Que están guardadas En un lugar secreto Con las de mi madre Un día añadirían A las mías Eso es lo que dijo Lagerfeld 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 Ese día ha llegado Y sus cenizas Se mezclarán Porque murió Lagerfeld Sus cenizas Se mezclarán Para siempre Lagerfeld pidió Ser incinerado Y que parte de sus cenizas Se unieran A las de su idolaterada madre Que historia de amor A las de su gata Chupet Hay que ser puto Para ponerle ahí La frase Donde hubo fuego Cenizas Eso mismo Gracias Carlos Y en caso De fallecer Antes que él No es el caso Ella era su heredera La gata Y a las cenizas De quien fuera Su gran Y único amor Y esa persona fue Jacques de Bayer Me encantó Conocer la historia De esta persona Barbie Que lindo Ser lindo Oculto Un dandy Comer Y entregarse a toda la cima Y un dandy Porque se vestía bien Y hasta se daba lujo De estar de nudo Y pintarse ropa En su cuerpo ¿Por qué? ¿Por qué puedo mi vida? Lo relataste tan magníficamente Que yo tengo la necesidad De verlo físicamente ¿Hay fotos? Lo subí Una foto de él A las historias mías De Instagram De la Barbie Pueden verlo Con el jack Con el traje pintado El smoking pintado En su cuerpo El desnudo Y unos ojos Que te encandilan De lo celeste